...para esta pelea, aquí está la presentación del campeón del mundo, Ricardo Finito López, 34 triunfos, 26 knockouts, simplemente el mejor en peso pájaro. Y se le anotaba al Finito López la seguridad, muy delgado el Finito López en ese tiempo y además con todo un futuro en sus manos. Toto Pou con Zaguán, presentado un joven que solo llevaba 3 knockouts hasta el momento, 4 peleas ganadas, 3 perdidas, las 3 por knockout. Grandes peleas de Azteca América, vamos a la pausa, regresamos. Pesó 47 kilos y Ricardo Finito López, 46 kilogramos desde el Capitol City Disco. Sí, veíamos también a José Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, presente ahí en Tailandia. Aquí está el referee, los dos peleadores luciendo pantaloncillos cortos como los de la época y por supuesto todas las reglas en ese momento. Igual es hasta el día de hoy porque se ha anunciado en este mes que van a cambiar ciertas reglas en el boxeo. Ya les platicaremos por lo pronto. Aquí estamos en las grandes peleas de Azteca América. El primer asalto, el clásico parado de Ricardo Finito López esperando el campanazo. Y aquí vamos con este round número uno en una pelea pactada a 12 capítulos. Aquí está el Finito López luciendo pantaloncillo blanco corto con cintillas en verde y también en rojo simulando la bandera nacional. Finito López como siempre en el primer asalto solamente con ese jab que busca mantener a distancia y engañar un poco al puquilista que tiene enfrente Totó con un short, con un pantaloncillo plateado, con una marca conocida en su cintillo. Aquí está Totó, tres knockouts, un peleador también seguro y ambos tratando de hacer gala del gimnasio fuertes, sólido con Carlos Vázquez. Hasta el momento un round como siempre de estudio como lo hacen los grandes pujilistas. Y como siempre tenemos a Ricardo manteniendo a distancia con esa técnica depurada completamente. Uno de los mejores boxeadores en su técnica no solo en México sino en el mundo. Lo vemos con el recto siempre a la cara y también los rectos a la zona hepática. Dicen que el Finito López tira el jab y se estira como que va poco a poco haciendo calixtemia cuando empieza a soltarla. El recto derecho que va al mentón de Totó quien también ya empieza a respirar. Aquí está el Finito tratando de atacar arriba y abajo siempre con el jab y amartillando la mano derecha en forma de recto que intenta atacar el mentón. Y también gancho a la zona hepática intentando hacer daño otro recto en forma de volado más bien. Que trataba de impactar en el rostro de Totó siempre, siempre a distancia, siempre por él cazándolo. Lo lleva por ahí a las cuerdas al paredón para intentar fusilarlo poco a poco. Ahí está haciendo el 1-2 Ricardo el Finito López en esta épica batalla. Ahí lo tienen las cuerdas y Totó también tiene lo suyo, tiene alcance. Y Juan Carlos Vázquez es un peleador que dura, dura siempre Totó porque tiene gran condición físico-atlética. Y normalmente sabemos que históricamente las peleas en esta zona de Asia, es decir en Tailandia, en Filipinas o en Japón, son difíciles para cualquiera que intente venir a ganar aquí. Aquí se tiene que ganar. El empate siempre va a favorecer al local. Sí, por supuesto, a reventar ahí en Tailandia toda la afición se ha dado cita para disfrutar de este combate. El Finito López en sus mejores momentos, ahí está a mano de volado derecha, tratando de impactar a Totó otra vez en el recto, engañando el jab y se convirtió en ese recto que hace muchísimo daño. Y ahí está el uno, dos, derecha, izquierda, arriba y abajo para tratar de hacer siempre daño e impactar como mejor se pueda en este primer asalto. Mostrando lo que mejora es el Finito López, muy preciso con ese recto, siempre contundente y certero el Finito López. El mexicano ahí está parándose con mucha autoridad. Ha terminado el primer capítulo, grandes peleas. Vamos a la pausa por Azteca América. Estamos de regreso para el segundo asalto. Vamos a ver cómo le va en esta ocasión a Ricardo Finito López. Aquí está el referee, Artur Mercante. Esto es boxeo Azteca en Azteca América. Las grandes peleas, el segundo round. Y está arrancando pactada, recordamos, a 12 asaltos. Ricardo Finito López en pantaloncillo blanco con vivos verdes y rojos y emplateado Toto, el tailandés. Ahí está una vez más entrando con buena combinación abajo y arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba por parte del Finito López. Una guardia impecable, perfecta, arriba. Una vez más con ese jab y después el gancho que viene directo al rostro. Aquí lo está metiendo muy bien Ricardo el Finito López. Mientras, el tailandés pues va hacia atrás y ha ido hacia atrás en toda la pelea. Recordando que esta es la novena pelea de título mundial para Finito López. Y la octava defensa dentro del Consejo Mundial de Boxeo en peso paja. Así que el que tiene que ir adelante es el tailandés y quiere ganar, Nelson. Sí, me parece que el tailandés por el momento está tratando de esperar al Finito para recibirlo y regresarlo con un recto. Cuando vemos peleas de esta categoría en el tiempo, recordamos a Ricardo el Finito López, uno de los mejores peleadores que ha nacido en este país. Y que por supuesto fue incluso sparring, después hasta tipo manejador. Exactamente. Así que ahí está. La gente obviamente se prende ante el ataque de Toto. Y Ricardo invita al tailandés y lo recibe así. Lo está invitando a que entre, pero vea nada más con esos puños tan sólidos del Finito. Y otra vez vuelve a meter la mano izquierda que zarandea completamente el cuerpo del tailandés. Y otra vez esa mano izquierda en forma de recto que está entrando perfecta a la nariz. Ahí lo está metiendo. Y el tailandés tiene que ir hacia atrás. Pues la gente obviamente se emociona con cualquier contacto de su boxeador. Pero el Finito López ni se inmuta de los ataques de la serra. Sin embargo el Finito hace la pelea inteligente. Sabe que tampoco puede entregarse porque el tailandés tiene una buena pegada. Tiene de repente ahí en su mano derecha un bombardeo increíble. Y además grueso calibre en la mano izquierda que a veces también logra soltarla. Así es que el Finito un tanto cuanto mesurado en este segundo capítulo. Ahí lo vemos una vez más hacia adelante. Aquí falla un recto que se estrella en la guardia perfecta del tailandés. Y otra vez conecta perfecto Ricardo López. Y eso es lo que está buscando. Hacer el daño como siempre. Como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria como profesional. El Finito una vez más entrando ahora al revés. Con la derecha primero y luego la izquierda en forma de au pair. Y aquí lo tenemos una vez más el gancho al rostro. Que se impacta una vez más. Está terminando el segundo episodio. Ricardo López me parece hasta el momento Nelson. Y con esta combinación está cerrando tambor batiente el mexicano. Finito termina así el segundo episodio. Y le dice ¿Cómo la viste campeón? Ya regresamos hasta Tailandia en Van Gogh. A punto de arrancar este tercer episodio donde Ricardo El Finito López ha dejado claro que ha venido por todas. Viajado tantos kilómetros para dar lo mejor de sí. Ya en este momento empieza a martillar más su mano derecha. Ya tiene la guardia de frente. Ya también Toto empieza a tener a distancia al Finito López. Ha enseñado esos cañones de grueso calibre que trae sobre todo en la mano izquierda al Finito López. Y después ataca abajo tratando de paralizar a Toto a base de ganchos y rectos a la zona hepática. Y después ese recto que impacta también en el rostro del tailandés. Aquí está el Finito López con esa guardia muy al estilo de antaño. Con la mano izquierda más avanzada y la mano derecha cubriendo el mentón. Toto con ese clásico ángulo de 30 grados de la mano derecha para tratar de cubrirse de esos embates de Ricardo López. Que parecen agujas, lanzas que se encajan una y otra vez en el cuerpo de Toto. Aquí está Ricardo López, el Finito que no tiene ni un solo cabello. Se le ha movido, no lo han tocado. Sin embargo, Toto también ya ha sido. Ahí está el gancho, el ópera más bien que intenta y que hizo contacto en el mentón de Toto el tailandés. Responde, sin embargo, se descompone muchísimo Juan Carlos Vázquez cada vez que intenta hacer algo Toto. Esto llama la atención que el boxeador tailandés haya ganado ya cuatro peleas, tres por knockout. Y la última de ellas la ganó por decisión, pero a Manny Melchor, uno de los mejores boxeadores también en esta categoría. Así que no es ningún plancito este hombre. Y ahí está el intercambio de golpes en el centro del cuadrilátero. El swing de izquierda que intenta pegar de lado. Ahora el volado que se va fallido de Toto, que ha sido muy poco preciso. Y en el boxeo no hay que tirar mucho, sino ser preciso, porque luego el cansancio empieza a ser la mella de los pugilistas. Aquí está otro ópera fallido de El Finito López, el recto que lo pone a distancia. Y trabaja perfecto el ópera una vez y otra vez. El uno, dos y tres de la izquierda que parece de veras trae muy bien afilada Ricardo El Finito López. Una de las peleas memorables. Cambiaba de guardia y es que El Finito en aquel momento lo mismo tiraba arriba que cambiaba de guardia y asestaba abajo. Ahí está en el centro el cuadrilátero, el recto para mantener a distancia. Ya no lo intenta con el jab, sino con ópera, también con los swing y con los rectos que hacen bastante daño de inmediato. Ahí sí conectó Totó en el mentón de Ricardo López. Ahí está respondiendo Totó. Sin embargo, El Finito intenta entrar por abajo para hacer daño a la zona hepática, bajar la guardia de Totó y después atacar arriba. En este momento, Juan Carlos Vázquez, El Finito, hacía gala de su buen boxeo. Va a terminar el tercer episodio y sin duda cambió de estrategia y le funcionó al mexicano. Vamos ya a terminar este clásico tercer episodio donde El Finito López demostró lo que era. Grandes peleas de Azteca América. Vamos a la pausa. Regresa. Antes de que el referee Arthur Mercante les diga, adelante, boxeo Azteca en Azteca América. Grandes peleas. Y aquí tenemos el cuarto episodio dando comienzo desde Capital City, Bangkok, en Tailandia. Y está Ricardo El Finito López, que cambió la estrategia de los dos primeros rounds y ahora va hacia atrás. Lo observamos caminando perfecto hacia atrás y atacando, como dices, Nelson, con Opers. Ha sido el cambio de estrategia y lo vemos haciendo un bending prácticamente de maestro. Como un mago, como un verdadero espagueti se mueve Ricardo López y esquiva cualquier cantidad de golpes del tailandés. Y además entra perfecto y contundente con esa mano izquierda directo al rostro. Y también la mano derecha la ha estado metiendo, aunque Totó ha respondido bien en estos dos episodios. Sí, se ve inmediato el trabajo del gimnasio El Finito López, que se bate en retirada por piernas y que trata de atacar de lado, trata de atacar de frente. El gimnasio y la condición física. El Finito en aquel momento hacía gala en Tailandia y despertaba el ánimo al filo de la butaca, todos en bando. Ahí lo tenemos a Ricardo El Finito López yendo hacia atrás, pero siempre en el contragolpe. De derecha que entra bien la izquierda, se queda atorada en la guardia. Y una vez más, El Finito ahí se amarran, pero él se suelta. Totó va hacia adelante, pero lo reciben con un derecho perfecto directo a la oreja. Y luego un óper y un gancho de izquierda que entra perfecto también de Totó. Al rostro de Finito que finalmente ha sido golpeado en este tercero y cuarto episodios. En el primero y en el segundo, como decías, ni siquiera se había despeinado. Y ahora el referee mercante le dice a Totó, no uses la frente, no uses la cabeza. Entonces, vean ese óper de izquierda que entra muy bien al mentón. Y un óper podría terminar con la pelea, Nelson. Sin duda, porque Ricardo López lo ha intentado una y otra vez y se ha dado cuenta que sí funciona. Suelta a la derecha, baja la guardia y de pronto remata con ese óper. Uno de ellos, como bien comentas, y culmina de inmediato esta pelea. Aquí lo tenemos con esas combinaciones de izquierda, izquierda, izquierda. Metiendo el óper, luego metiendo el llave. Ahí está metiendo otra vez. Muy bien, Ricardo Finito López haciendo cimbrar la cabeza y el cuerpo del tailandés. Totó Ponsaguan. Y la gente de inmediato celebra cualquier indicio, cualquier contacto del asiático. Sin duda, porque ese local es el que tiene el compromiso, es el que en realidad está desmotivado. Cuenta con el apoyo de la afición. Y ha respondido Totó, la verdad es que aguantar esta metralla, esta cantidad de golpes, otro pugilista ya estuviera diezmado. Sin embargo, Totó de pie, intentando hacer lo mejor que queda en este episodio. Y aquí el referee también podría detener la pelea, porque la metralla ha caído en cantidades industriales, y además no suelta golpes, y esa es una de las reglas en cualquier momento. Si Ricardo pone en mala pelea, va a salvar la campana al tailandés. Totó Ponsaguan se salva en el cuarto episodio. Totó Ponsaguan, que está en este momento recibiendo todo el castigo, inflamados los pómulos, tanto derecho como izquierdo. Y aquí vamos con este quinto episodio. Ya Ricardo López empieza a echar tipo, porque se sabe mejor, se sabe superior, al menos en los primeros cinco capítulos. Y trata también de batirse a los lados, empuja con los codos para mantener a distancia a Totó. Después alcanzarlo con ese recto, por lo menos para hacer el contacto del punto. Ya seguramente Totó Ponsaguan tendrá en este momento todo el apoyo de su esquina para tratar de sacarlo mejor en este capítulo. Va abajo sin duda en el puntaje, y Ricardo López quiere acabarlo pronto. Lo invita a que llegue a la metralla, lo invita a que venga a la lluvia de golpes. Y parece que el invitado llega y lo recibe con ese recto y también el gancho, el mexicano. Intentando una y otra vez tratar de acabar rápido con esa metralla de izquierda y derecha. Tanto en el swing responde Totó, pero tiene bien amartillada la guardia, Ricardo López. Intenta con el recto, después rematar con ese óper que hace tanto daño a los pugilistas. Y el problema del tailandés, pues yo creo que viene desde su récord. Cuatro triunfos apenas, es decir, cuatro peleas como profesional. Y ya está buscando el título mundial. Lo que pasa es que este hombre es un ponchador nato. Tres knockouts y ha terminado rápido en sus peleas. Laticamos al inicio del cambio de reglas. Hoy en julio del 2006 parece que habrá cambio de reglas en el boxeo. Serán discutidas, por ejemplo, el color de los guantes de los pugilistas. Cada quien lo podrá escoger. Imagínate, un color brillante, fluorescente puede hacer más daño que un oscuro. Así es que hay voces que se oponen a este cambio de reglas. Pero regresamos a la pelea. Ya lo tiene en el paredón el finito López. Lo va a empezar a fusilar. Sale para dejarlo respirar y tener mayor ángulo de visión. Ya lo mueve con ese volado de derecha. Ahora prácticamente empieza a abrir la boca Toto. Y esto le va a permitir al finito tener mayor control. Porque Toto va a respirar con menor ritmo. Y eso por supuesto que va a diezmarlo Juan Carlos Vázquez. Pero no solo menor ritmo. Y es que se está tragando la sangre. Y ahora suelta hasta el protector bucal. Del tremendo impacto que le ha conectado el finito López. Quien lo está metiendo de derecha y de izquierda. Y ya la sangre emana por la boca del tailandés. La pelea no podría seguir sin el protector bucal. Habrá que recordar que el boxeo pugna primero por el bien físico de los peleadores. Sin embargo el referee la continuó. Lo está manejando prácticamente a placer Ricardo López. Intentando todo lo que un pugilista sabe. Los rectos, los volados. Sale de la zona de fuego. Y después intenta poco a poco atacar. Ahí lo cimbró con ese recto. Ricardo López, pero qué gallardía. Qué valentía de Totó que no ha doblado las piernas en ningún momento. Recibe el castigo. Ahí dio la vuelta Ricardo López. Sin embargo termina el quinto capítulo. Pausa. Regresamos. Estamos de regreso. Estas son las grandes peleas. Boxeo azteca en Azteca América. Y tenemos a Ricardo Elfinito López que de inmediato se levanta segundos antes de llamar la atención. Y esto lo hace siempre. Sí, demostrando que tiene todavía bastante fortaleza y aire. Y esto empieza a imponer autoridad en el cuadrilátero. Aún nos al sexto episodio. Ricardo Elfinito López se ha visto dominador. En cualquier momento podría acabar con esta pelea. Pero Totó, hay que recordar, es ponchador. Y este hombre también tiene su pegada. Así que en cualquier descuido del Finito, sobre todo con la confianza que ha ganado a lo largo de la pelea, podría descuidarse y caer con un solo golpe. Pero bueno, Elfinito yendo hacia atrás. Vean la forma en que camina. Derecha, izquierda, hacia atrás. Siempre con la guardia perfecta. Impecable arriba. Totó atacando yendo hacia adelante. Poniendo contra las cuerdas a López. Pero Elfinito saliendo de ella. Perfecta con un óper de izquierda que ha entrado prácticamente en un 90% en esta pelea. Un cabezazo ahí del Finito. ¿Cómo se ha reducido la visión de Totó, Pó, Fonsa, Juan? De por sí, vamos, tiene los ojos rasgados y los pómulos inflamados. De verdad que va a ser muy complicado ver la cantidad de golpes con la que ataca el Finito. Aquí cuando entran los dos normalmente Elfinito alcanza a salir con la ventaja por dos centímetros más que tiene de alcance. Que en ese momento pues son prácticamente mucha mayor ventaja, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque además se traduce en estatura, en confianza, en piernas el alcance de los futilistas. Y aquí tenemos a Elfinito atacando una vez más con ese recto de izquierda. Y después un volado de derecha que no entra. Pero ya en corto el tailandés conecta al Finito. Y le están descontando un punto porque agarró por atrás y después conectó por ahí. Me parece que viene el referee. Habrá que descontar uno o dos puntos. Ya está sangrando Totó, Pó, Fonsa, Juan. Y esto es también muy complicado para un futilista porque se preocupa por la herida. Porque está desconcentrado. Sin embargo, habrá que decir, Juan Carlos Vázquez, qué valiente este hombre. Sexto capítulo y no ha sido ni siquiera, no ha tocado la lona, no ha sido tocado. Es un guerrero de verdad. En el quinto episodio lo maltrataron. En este no tanto. El Finito ha salido a consentirlo y a invitarlo a que siga yendo hacia adelante. Y a esperarlo con los uppers, como verán ustedes. Y los volados de derecha y izquierda. Y otra vez el tailandés vuelve a agarrar. Ya le dijo. Es la segunda que haces en este round. Y así el Finito lo está esperando. Pero es muy claro cómo ha estudiado Ricardo López a lo largo de esta pelea. Y también su esquina, cómo le ha mandado a cambiar de estrategia round tras round. Y eso lo ha hecho grande. Fíjate, el reglamento del boxeo predice que si el referí considera que habrá que parar la pelea por este tipo de faltas, lo puede hacer. Sin embargo, muy pocos se atreven a hacerlo en bien de la fiesta, en bien del boxeo. López Nava está yendo hacia el frente y ahora se quedan enganchados. Va hacia atrás, va a terminar el sexto episodio. Aquí el tailandés está de pie. Esta histórica pelea entre Ricardo López Nava, el Finito y Toto Pou Fonsaguán. Séptimo y fatídico asalto en Azteca América. Grandes peleas. Aquí está Toto Fonsaguán que ha ganado confianza en los últimos dos capítulos. Sin embargo, el Finito López parece no haber sido muy contundente porque con esa descarga, la verdad es que ya estuviera tocado el pugilista tailandés. Es mucha la cantidad de golpes que arroja el Finito, pero no ha sido lo suficientemente contundente. Otro punto y te vas. Le dice el referí. Ha tocado la nuca para tratar de sugestar al Finito y después asestarle un golpe. Sin embargo, ha estado el referí muy bien en esta pelea, descontando una y otra vez las cargas y los golpes ilegales. El Finito tratando de atacar abajo. Solamente acaricia ese golpe de volado de Toto sobre el rostro del Finito que Juan Carlos Vázquez aparentemente no presenta ni siquiera un rasguño, ninguna inflamación entero el mexicano. Y aquí lo tenemos precisamente recordando que las peleas en peso paja normalmente es entre asiáticos y mexicanos donde se divide todo. Y Finito le ganó el campeonato de peso paja a un japonés y de Yuki Okashi por knockout en cinco episodios. Cuidado, parecía que era la última advertencia del referí. Sin embargo, se la perdonaron a Toto Toto Fonsaguan que ataca abajo en ese intercambio de golpes. Sin embargo, parece que es muy abajo donde ataca y ahí incluso se le pueden descontar o no puntos dependiendo de la gravedad de la situación. El Finito tratando de batirse en retirada hacia atrás. Después circula por todo el centro del cuadrilátero. Se amarran los pugilistas en una telaraña que beneficia al asiático porque por ahí conecta un volado de derecha en el rostro. Después el 1-2, izquierda y derecha. Ahí intenta jugar con él, manejándolo como la pera loca. Sin embargo, no le hace daño al Finito López. El Finito ha perdido en este momento la precisión, la elegancia y esa contundencia y certeza en los golpes porque ha fallado muchos. Haciendo gala de la velocidad, Toto Fonsaguan una y otra vez que solo balancea al Finito López, pero no hace ningún daño en el mexicano. Ahí responde el Finito con dos de izquierda y uno de derecha en forma de recto. Y Fonsaguan está la verdad ido en este momento porque sí le conectan con ese recto en el mentón. Intenta decirle, estoy bien. Ahí le pega un recto en el mentón que lo deja fuera de órbita y lo maneja ya a placer, pero lo deja respirar el Finito López. Y lo vemos ahí con otro upper que ya lo tiene prácticamente Nelson. El Finito ha deshecho en este round al tailandés. Y aquí vamos a ver si la campana lo salva o alcanza a terminar el episodio. Quedan solamente segundos para que acabe este séptimo asalto. Finito López, otro recto que la verdad contiene y lo arroja hasta las cuerdas. Lo tiene en el paredón, pero el Finito no ha sido capaz de rematarlo. Las grandes peleas solo a través de Azteca América. Fonsaguan, el tailandés y Ricardo Finito López, quien hace su primer viaje a estas tierras. Aunque ya ha peleado en Corea y en Japón, pero en Tailandia todavía no. Boxeo Azteca América, aquí lo tenemos. Las grandes peleas, es el octavo. Y el Finito estuvo a punto de acabar con la pelea en el anterior. Aquí un golpe muy abajo de Ricardo López, que no es sancionado. Le encantan esos rectos abajo a la zona hepática, dañando completamente y quitándole piernas a sus rivales. Cuando Fonsaguan se quiso elevar, se quiso agrandar en el séptimo episodio. Finito salió con tres rectos. Ahí, como ese que acaba de conectar derecho, directo a la nariz. Y sí, 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 sí está haciendo daño Ricardo López. Lo está haciendo con contundencia ya en el octavo episodio. Y no necesita más piernas. Ya no está yendo por él y tampoco lo está esperando. Simplemente Finito está parado en el centro del recto. Ya comentábamos de la visión del tailandés. Ha disminuido sin duda porque le ha repetido la dosis en muchas ocasiones el Finito. Y parece que entra con toda precisión el recto. Esos golpes que hacen daño porque traen toda la contundencia del cuerpo que se abalanza con pierna y cintura. En el rostro del tailandés. Y aquí tenemos una vez más al tailandés que cuando ha conectado sus golpes y lo hizo en el séptimo. La gente obviamente se volcó en su favor. Pero Ricardo le dijo, tranquilos, aquí yo soy el rey, soy el campeón. Y nadie me ha ganado hasta el momento en toda mi carrera. Así que Ricardo va una vez más al frente con ese recto de derecha buscando. Vimos cómo la pelea se ha dividido prácticamente en tres partes. Nelson, la primera de ellas con un Ricardo que no sabía por dónde entrarle. La segunda manejó los uppers de manera perfecta. Y en esta tercera parte de la pelea, en este tercer tercio, digamos, lo está haciendo de manera atacando con los rectos. Lo has dicho de manera excelente, Juan Carlos. Yo creo que podemos perfectamente vivir esta pelea así. Y en este tercer capítulo, como tú lo comentas, en esta división, el tirito está tratando de hacer respirar al tailandés para tenerlo a merced. Y después rematarlo como lo hace en esta ocasión. Y es que tal parece que cada vez que Fonsa Juan lanza un buen contacto y que la gente celebreza, simplemente le pica la cresta al finito y contesta de inmediato con dos golpes fulminantes que podrían terminar con la pelea. Y van los dos directos al rostro para castigar y para enseñar quién es el campeón reinante. Aquí el finito una vez más es conectado con ese volado de izquierda por parte de Fonsa Juan. Quedan 30 segundos. Vamos a ver si el finito lo tiene en este momento en la esquina. Se sale muy bien Fonsa Juan. Aquí viene finito una vez más yendo hacia el frente, atacando con ese recto. Después un gancho que falla y que se va a estrellar en la parte de atrás del cráneo de Fonsa Juan. Aquí lo tenemos al finito. Ya no yendo por él, parece que lo está consintiendo y lo va a dejar escapar una vez más. Ocho episodios de los ocho me parecen él, son todos para el finito. Yo creo que si había una época de oro en el boxeo mexicano, esta es otra. Grandes peleas, Azteca América, vamos a pausa. Que la verdad ha sido un gladiador bastante digno de esta pelea. Vamos pues a este noveno asalto. Los que van a pelear te saludan. Aves César, dijeran tiempos atrás, durante las grandes épocas de los inicios del boxeo, en la bella época de los romanos, donde se empezó a pelear con guantes y trapos y después llegaría Pierre de Queensberry a ponerle reglas a este deporte hoy de gladiadores. Aquí están los dos. Ricardo Elfinito López casi se va con la viada que llevaba por el golpe y alcanza a temblar las cuerdas del cuadrilátero. Los rectos de Elfinito López ahora se convierten en volados porque todo está entrando en el rostro del tailandés. Así es que se cubre esta parte del rostro del tailandés y deja toda la zona hepática a merced de Elfinito López. Pegar allí en la zona hepática es paralizar de inmediato a un pugilista. Sin embargo, Elfinito otra vez con sus jabs. Por eso le llaman Elfinito, porque sabe diseñar con bisturí como un hombre con bastante precisión las peleas. Ya lo tiene en la esquina, ya lo va a empezar a manejar a placer. Otro recto que sí hizo contacto y el volado de salida. Ya le han de haber dicho a Totó que en este momento tratara de mantenerse muy a distancia del Elfinito López porque el alcance le favorece la motivación y los golpes en este momento. Parece que salió tirando lo que puede Totó para alejar el peligro de la esquina donde precisamente están sus manejadores. Ahí está Elfinito López, ya se le nota un poquito cansado de reversa, intenta tocar el volado y ahí lo tiene otra vez entre las cuerdas. La izquierda arriba y la derecha tratando de rematar los volados de izquierda. Los hoppers ya no han aparecido y Totó solamente hace gala de la velocidad Juan Carlos Vázquez en este noveno capítulo que puede ser del mexicano. Prácticamente lo ha consentido en el octavo y en el noveno episodio Nelson y cuando en el séptimo veíamos que estaba por terminar la pelea pues no, lo dejó escapar. Sin embargo, si se va hasta los 12 rounds aquí una vez más con este volado me parece que Ricardo no tendrá problemas para retener por octava ocasión su campeonato mundial. Las cuerdas han tenido brazos amigos para el tailandés. Ahí lo tiene contestando con toda valentía Totó porque sabe que no puede quedar a merced de esa lluvia de metrallas. Una más y por ahí te vas, le dice el referee a Totó en Van Gogh, en presencia de toda su gente. Ahí veíamos también, decíamos, a José Sulaimán viendo el desarrollo del mexicano en esta carrera. Ahí lo tenemos en la parte superior izquierda a José Sulaimán en sus pantallas. Otra vez intentando los rectos de izquierda y derecha. Han desaparecido los uppers, por lo menos la precisión de ellos. El swing o el golpe de puñalada también aparece en los puños de Ricardo El Finito López. Grandes peleas a través de Azteca América. Pausa, volvemos al tailandés. Una discoteca que está a reventar en Van Gogh, Tailandia. Dicen que es la mejor discoteca del país. ¿Qué te parece? Y sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo por lo menos por lo que alcanzamos a leer en la prensa previo a lo que es este cuadrilátero y este escenario el día de hoy. Aquí está Ricardo El Finito López. Es el décimo. Quedan 2.40 de este y solamente dos rounds más para un heroico tailandés que ha aguantado la metralla y ha aguantado todo el castigo que le ha llovido por parte del campeón Ricardo El Finito López. Aquí va hacia adelante una vez más. Ahora con la guardia prácticamente frontal. Y ahí metiendo esos rectos tanto de derecha como de izquierda que tanto daño le han hecho al tailandés. ¿Pero qué no le ha hecho daño hoy? Que tiene prácticamente la cara abotargada de tanto golpe. Y además me da la impresión, Nelson, de que El Finito lo ha castigado, pero además con todo sentido. Es decir, te consiento un round, te castigo en el siguiente y así lo ha tenido durante toda la pelea. Sí, ha sido bastante preciso en la estrategia el mexicano. Por eso le llaman El Finito. Sabe programar sus peleas, sabe administrarse en ellas y siempre termina siendo triunfador. Vamos a ver qué pasa en esta. Ahí ya vemos cómo el ojo izquierdo lo tiene prácticamente cerrado el tailandés. Y se tiene que agachar cada vez que viene Ricardo Finito López, meter los puños adelante y agacharse porque ya no ve. Y esto obviamente lo aprovecha de manera sustancial el Finito López, quien está metiendo perfectamente esa mano derecha, atacando el ojo cerrado. Y ahora va a atacar el otro ojo con la mano izquierda. Porque ya prácticamente cualquier zona del rostro del tailandés que toque el Finito será dañada en cantidades industriales. Si habrá que criticarle algo a Ricardo López, es el 1-2 y se va a hacer retirada, pero no, no sigue rematando al futilista. Al contrario, lo ha tenido a Merced, lo ha tenido para manejarlo a su modo. Sin embargo, hace el 1-2 y entonces se retira. Eso es lo criticable del Finito. Si no, seguramente estuviéramos ya en casa disfrutando de otra cosa porque esta pelea hubiese concluido. Pero es lo que te digo, ahí está una vez más con esa combinación. Dos izquierdas, una derecha. Ope, recto, recto. Así lo metió Ricardo Finito López. Pero Nelson, te digo que me da la impresión de que Finito lo trajo a su merced. Es decir, a como él quiera en el momento que él quiera. Y cuando él quiera, acelera en su cantidad y en su calidad de golpes y lo daña. Sí, lo has dicho muy bien. Esta pelea ha sido todo para el Finito. La verdad es que ni siquiera ha sido tocado. Si hubiera que tener un vencedor por punteo o incluso de manera técnica, sin duda sería el Finito López. Hay que recordar, Juan Carlos, que aquí hay que convencer, hay que ganar, porque el país es contrario. Exactamente, el país es del local y los asiáticos normalmente pesan mucho en donde boxean. Y aquí está terminando este episodio. Faltan dos, Nelson. Es un gladiador el tailandés. Iniciamos el décimo primer capítulo. El asalto número 11, Ricardo López, hasta el momento, haciendo una pelea con cronómetro bastante precisa y con brújula en cada uno de sus golpes. Esto topó Fonsaguan, habrá que reconocerle el aguante, habrá que reconocerle lo físico. Sin embargo, de manera técnica, tiene bastante que aprender. Ahí el referee le dice, tienes que golpear, pero no puedes hacerlo con ninguna otra parte del cuerpo que con los puños. Y le recomendó también que no lleve el brazo estirado y vaya caminando así. Porque incluso puede, es por integridad física del mismo, pueden quebrarle ese brazo si entra de esa manera. Solamente lo acaricia ese volado Delfinito López. Este es un asalto importantísimo para el mexicano porque sabe que la pelea está concluyendo y tiene que ganarlo de manera técnica o con un knockout porque cuando estás en un país vecino, a veces los jueces se tientan mucho el corazón para no favorecer al local. Aquí está Delfinito López atacando una y otra vez. Responde con ese recto Totopo Fonsaguán. Una vez más el mexicano Ricardo López. Otra vez la caricia de Totó. Otra caricia más. La tercera que ya empieza a hacerle daño al Delfinito López. Mermados físicamente en alto grado los dos pugilistas. La pelea empieza a hacerse lenta. Los golpes empiezan a perder precisión y las piernas empiezan a hormiguearle a los dos peleadores esta noche. Aquí está Delfinito López que Delfinito empieza a perderlo Juan Carlos Vázquez cuando los golpes no asestan con la precisión que regularmente lo hace Ricardo López. Y aquí el problema para el tailandés es que ya no tiene piernas, ya no tiene brazos. Su condición se ha mermado de manera sustancial y esto provoca que en cualquier momento el referee pueda detener la pelea ya que la cantidad de golpes que suelta Delfinito no corresponden a las respuestas del tailandés a quien le está entrando ese volado de izquierda que lo hizo doblarse de las piernas. Ya está tocado el tailandés a merced Delfinito. Habrá que ver si remata. ¡Una más! Y ha besado el cuadrilátero. En este momento se tiene que ir un rincón neutral Delfinito. Le aplican la cuenta de protección. Tiene inflamado los labios, la nariz, el fómulo. Todo tiene inflamado. Y la verdad, otro volado que le hace daño. Ya es muy complicado. Algo tiene que hacer el referee. Se acaba por knockout técnico esta pelea. Delfinito López en tierra ajena alcanza a levantar la bandera mexicana con una muy buena pelea. Aquí está precisamente el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, don José Suleiman. Muy joven también. Sí, 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 cómo no. Y Ricardo López, por supuesto, para recibir el cinturón que lo acredita, pues como una defensa más del título. Fíjate, no hubo este micrófono, lo pedía el referee, pero aquí están oficialmente levantando el brazo del triunfador. Aves César, saludo a todos esa noche y una noche de gloria para el mexicano Ricardo López, que vaya que se lo merecen el tiempo, vaya que se lo mereció esa noche, vaya que puso un alto la bandera.